Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a comenzar una miniserie para comprender cómo trabajar con bases de datos relacionales. Utilizaremos Postgres para la administración y obviamente todas nuestras consultas con el poderoso SQL. Todo esto a base de nuestro Full Stack. Y Nacho, ¿de qué Full Stack me estás hablando? Bueno, abajito en la descripción de este video tienes todas las playlists para que sigas este hermoso recorrido. Así que ahora sí, no me explayo más y nos vemos en el tutorial. En este primer video daremos un vistazo rápido a lo que es Postgres. Pero antes tenemos que conocer algunas definiciones importantes, como por ejemplo, ¿qué es una base de datos? Este DB, este Database. Y no es nada más y nada menos que un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. O sea que podemos guardar y leer información, pero de manera ordenada. Y existen muchas bases de datos, como por ejemplo, las bases de datos no relacionales, las relacionales, las orientadas a objeto, las distribuidas y más. Muchas más. Y puedes obtener mayor información en este enlace. Y Nacho, ¿dónde está esta hermosa guía? ¿Puedo explorar yo todas estas definiciones, códigos y enlaces? Claramente que sí, en la descripción de este videotutorial te la dejo para que puedas explorarla. Y ya que está por ahí cerquita, recuerda, un me gusta no estaría de más, ¿cierto? En este curso vamos a trabajar con bases de datos relacionales. Que se basan en un modelo relacional. De manera intuitiva y directa representan estos datos en tablas. Y estas tablas tienen filas y columnas. Pero si tú crees que te estoy hablando en chino, tranquilo, que vamos a ver de forma visual dónde están estas tablas y dónde están estas filas y columnas. Más adelante vamos a hacer otro cursito para trabajar con estas bases de datos no relacionales. Ok, así que te dejo ahí una pequeña información, pero no es lo que trata este videotutorial. Cuando nosotros queremos administrar, ¿cierto? O gestionar estas bases de datos, existen algunos software dedicados a ellos que son los sistemas de gestor de base de datos o DBMS. Estos nos permiten administrar, acceder, controlar permisos, respaldar información o crear informes de toda nuestra base de datos. Estos sistemas necesitan consultar los datos, administrarlos. Y una alternativa, porque existen más, es trabajar con SQL. Ya tenemos tres definiciones. Base de datos, DBMS y SQL. ¿Qué es SQL? Lenguaje de consulta estructurada. ¿Para qué? Para administrar y recuperar información. Mira lo que dice aquí. De sistema de gestión de base de datos relacionales. Cuando ya estos sistemas trabajan con base de datos relacionales, le agregamos una R. R, DBMS. Relationship Database Manager System. ¡Oh, es que lo dije bonito! Por lo tanto, en conclusión, para que tú no te enredes, vamos a utilizar un RDBMS, ¿cierto? Nuestro software que crea y administra bases de datos utilizando SQL para sus consultas. Por lo tanto, estas tres definiciones están relacionadas con nuestras bases de datos relacionales. Existen muchos de estos sistemas, como por ejemplo, Oracle, MySQL, SQL Server. Pero nosotros vamos a trabajar con Postgres. ¿Y qué es Postgres? Bueno, aquí viene. Es un sistema de gestor de base de datos relacionales que nosotros nos podemos descargar. ¿Por qué? Porque es de código abierto. Una cosa importante que no lo gestiona alguna empresa, sino que es una comunidad llamada Postgres Global Development Group. Y lo podemos descargar, profe, pero claramente que sí. Tú te das clic por aquí. A ver si te quieres abrir este enlace. Seleccionas tu sistema operativo, por ejemplo, Windows. Y aquí en esta pestaña bien oculta, tú le das un clic y ¡Walá! Te descarga un .exe que solamente tienes que ejecutarlo. Aquí te voy a dejar algunas pantallitas de la instalación. Quizás si es la primera vez que lo estás instalando, te va a preguntar por una contraseña. Esa no es la contraseña de tu sistema. Si no es la contraseña que va a tener tu servidor. Por lo tanto, ocupa una que puedas recordar. Yo casi siempre le pongo root, R-O-O-T, para hacerlo de una manera sencilla. De todas formas, lo vamos a ver en estos videos. También tienes aquí la documentación para que puedas explorar todas las definiciones. Ahora, este sistema, cierto, de gestor de base de datos que utiliza SQL, lo podemos manejar a través de una terminal o a través de una interfaz gráfica. Para eso existe PG-Admin. Por lo tanto, cuando tú hiciste la instalación, debiste haber tenido o seleccionado lo que era PG-Admin 4. Mira qué bonito este elefante. Tú le das clic y aquí te va a abrir este sistema de gestor de base de datos, pero a través de una interfaz gráfica. Esta misma contraseña es la que tú utilizaste para tu instalación. Yo le coloco root, seleccionas el servidor y mira que acá nuevamente te pide otra contraseña. Le das root nuevamente y aquí están tus bases de datos. Por defecto, vamos a tener una llamada Postgres. Sin enredarse, tenemos dos alternativas. Una es esta, de manera visual, que a través de clic, 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 nosotros podemos crear bases de datos y administrarla. Pero también existe la forma de trabajarla a través de Shell, PSQL. Acá nosotros también nos podemos conectar a Postgres, pero a través de la terminal. La vamos a explorar porque todo lo que nosotros hagamos acá, ustedes lo pueden hacer directamente en la terminal. Lo primero, aquí en Windows nos pregunta por la dirección de conexión. En este caso estamos trabajando de manera local, por lo tanto es localhost. Les crea por defecto una base de datos que se llama Postgres. Le damos Enter. El puerto, esto es importante, si tuvieran diferentes versiones, por ejemplo ahora yo estoy trabajando con la versión 14, pero puede que salga la 15 o quieres trabajar con la 13, con la 12, etc. Todos estos tienen puertos de conexiones. Si tú le das... ¿Qué fue eso? No me diga que me aparecen las alertas cuando estoy grabando, pero qué maravilloso. Bienvenido a YouTube. Sigamos. Aquí tú le puedes dar a propiedades y te aparece efectivamente la conexión, el puerto 5433. Esto es importante por si tuvieras más de una instalación o una versión de Postgres. Así que a tenerlo presente. Lo dejamos por defecto, ¿cierto? El usuario también siempre va a ser Postgres. Posteriormente nosotros vamos a poder crear usuarios. Y la contraseña, la misma de siempre. Miren que la escribí, aunque no la pinta ahí, es por un tema de protección. Nos aparece una pequeña advertencia, pero sin cuidado, solamente unos temas de bits. Y acá yo estoy conectado efectivamente a mi base de datos llamada Postgres. Tenemos algunos comandos útiles, por ejemplo, esta L. Si tú le das un clic, mira que te muestra todas las bases de datos que tú tengas creadas. Yo eliminé todo para empezar de cero, como tú, y siempre vamos a tener la Postgres y unos templates. No tengas cuidado porque nosotros vamos a crear nuestras propias bases de datos. Y profe, ¿cómo puedo crear una base de datos aquí en la terminal? Muy sencillo. Tú vas a colocar create database y el nombre efectivamente de tu base de datos. Yo le voy a colocar aquí prueba. Así de simple. Pero ojo, mucho cuidado. Siempre en estas sentencias que son de SQL, nosotros tenemos que terminar con un punto y coma. Otra regla, SQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, podemos utilizar como ustedes quieran. Si lo quieren escribir con minúscula o combinar, da exactamente lo mismo. Solo que por convención se recomienda utilizar todo en mayúscula. Mira que ahí dejé una asquerosidad. Yo le doy Enter y me dice error de sintaxis porque me equivoqué y era database. Ahí sí. Y mira que me dice base de datos creadas. Repitamos entonces este backslash con la L y voilà, que ahí nos aparece nuestra prueba. Entonces así ustedes pueden hacer base de datos en su terminal. Lo importante es que si después nosotros vamos a crear tablitas, efectivamente tenemos que cambiarnos de base de datos. Y para eso, backslash, una C y colocan el nombre. Prueba. Y ahora nos dice que estoy conectado a esta nueva base de datos. Y aquí, por favor, ustedes comienzan a trabajar con todo lo que yo voy a hacer de manera visual en el PGAdmin 4. Resumen. Tienen dos alternativas para trabajar. Una es esta shell que se descargó cuando nosotros instalamos Postgres. O lo pueden hacer todo de manera visual. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de manera visual? Que los códigos que nosotros vamos a ir escribiendo los va a pintar en colores, los podemos formatear, etc. Pero todo lo que nosotros vamos a hacer acá, también lo pueden hacer en esta shell. Yo la voy a cerrar por ahora porque no quiero hacerlo. Por si acaso, nosotros ya hicimos una base de datos en la terminal. Por lo tanto, si ustedes le colocan aquí Refresh, debería aparecer efectivamente esa prueba. Le dan un clic y ¡Voilá! Ahí tenemos nuestra prueba, nuestra nueva base de datos. ¿Y se pueden hacer las bases de datos aquí de manera visual? Claramente que sí. Ustedes seleccionan aquí Database y le dan a crear base de datos. Y seleccionamos ahora prueba, por ejemplo, 2. ¡Qué bonito! Le doy a Save y ¡Voilá! Que ahí tengo una segunda base de datos. ¡Genial! Dos alternativas. Utilizar la shell o utilizar una herramienta más visual. Como a ustedes les plazca. Lo importante es que esas consultas en SQL se las vayan guardando en la cabeza. Por eso, yo voy a hacer una pequeña mezcla. Voy a utilizar esta manera visual, pero haciendo todas las sentencias escritas por mí. ¿Por qué, profesor? Porque si ustedes van acá a su base de datos, se van a los esquemas y por acá abajito buscan lo que dice tablas, efectivamente podemos crear nuevas tablas. Pero la idea es que ustedes se vayan aprendiendo estas sentencias en SQL. Así que no lo voy a hacer así con tantos clic, clic, clic. No, vamos a escribir un poquito más lo que es SQL para que lo vayamos aprendiendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, es importante que cuando nosotros queremos escribir sentencias SQL aquí en este administrador, en este pgadmin, tenemos que seleccionar la base de datos y acá miren que aparece esta cosita. Esto que dice query tool. Acá nosotros podemos escribir todas las consultas necesarias, pero mucho cuidado que estamos dentro de nuestra base de datos llamada prueba. Lo mismo que hicimos en la terminal con el backlatch C, que viajamos a esa base de datos en particular. Bueno, tengan cuidado porque aquí es donde nosotros vamos a crear nuestras tablas. Si quieren trabajar en la otra base de datos, clic derecho, otra alternativa, query tools. ¿Ya? Y se les va a abrir, miren, prueba 2. Así que mucha atención donde ustedes están escribiendo estas sentencias. También, no pinché aquí donde dice SQL, no, porque aquí no me permite escribir, miren, no me permite escribir. Por lo tanto, aquí en prueba tienen o query tools con esta alternativa, pinchando su base de datos o clic derecho, query tools. Cualquiera de las dos. ¿Por qué ha aparecido esa cosa? Bueno, no importa. Aquí es donde nosotros vamos a crear nuestras propias tablas. ¿Y qué tablas? ¿Y qué filas? Miren que yo en la guía, más abajito, les dejé el modelo que nosotros vamos a crear. Vamos a hacer nuestro ejemplo que hemos hecho varias veces que nuestro todo. ¿Cierto? Teníamos un usuario y ese usuario podía tener diferentes tareas. Ese usuario va a hacer esta tablita. Ustedes cuando vean esto se llama diagrama, entidad, relación. Lo vamos a explicar así de manera visual. Esto que ven ustedes acá es una tabla. Más adelante, esto mismo, esta misma imagen, se puede crear a través de pgadmin. ¡Qué genial! Por lo tanto, esta tablita nosotros la vamos a crear. Vamos a crear una segunda tabla que sería esta que se llama tareas. Cada una de estas tablas va a tener diferentes propiedades que van a ser las columnas. En este caso, nombre, edad, descripción y un ID correspondiente a ese usuario. Y la otra tendrá tareas, un ID, también tendrá un título, una descripción y una fecha y otros datitos más. Y si tú te preguntas, ¿qué es esta cosa, este recorrido loco que hizo el profe? Bueno, no lo hice yo. Lo que pasa es que aquí estamos trabajando con claves primarias y claves foráneas. Esto parece chino al principio, pero tranquilo que vamos a tener una sección donde nosotros vamos a poder trabajar con estas relaciones. Por ahora, entender que cada una de nuestras tablas va a tener una clave primaria que va a identificar a cada uno de nuestros usuarios que iremos creando. Y también nuestras tareas pueden tener la relación con ese usuario. ¿Por qué? Porque ese usuario puede crear una tarea, ¿cierto? Entonces tenemos que relacionarlo con la tarea que se está creando. Con el título, la descripción, la fecha, ¿cierto? Su tarea en particular. Por eso esta relación es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchas tareas, pero no una tarea puede tener muchos usuarios. Si su esquema obviamente lo prefiere así, lo pueden hacer. Solamente que en este ejemplo, para que sea sencillo, nosotros estamos haciendo una relación de uno a muchos. Pero ojo, lo vamos a llevar a una sección más adelante. Solamente entender que esto que ustedes ven acá, por si lo ven en internet, es una tabla, otra tabla y tiene una relación donde tenemos claves primarias y claves foráneas. Lo vamos a ir comprendiendo. De hecho, les dejé este enlace que es maravilloso. Guárdenselo por ahí en todos los navegadores porque acá tenemos muchos esquemas donde nos aparecen, por ejemplo, todos estos mismos gráficos. Y ustedes se pueden hacer una idea de cómo va a ser su servicio. Todo esto depende, obviamente, de la aplicación que ustedes están creando. Miren, ahí aparecen diferentes esquemas. Bueno, no le pidamos tanto a la página, tampoco nos va a estandarizar todos los resultados. Pero la idea es que ustedes van a entender posteriormente a este curso todos estos gráficos y hacer estos mismos diseños. Todo eso aquí en esta guía. Así que a tomar en mente que lo que vamos a hacer en este video tutorial son dos tablitas. Una de usuarios y otra de tareas. La tabla de usuarios tendrá una clave primaria y la tabla de tareas tendrá una clave foránea que será el ID de su usuario. Y también tendrá su propia clave primaria. ¿Dije foránea? Espero que sí. Bueno, ahí después ustedes me retan. Comencemos a crear estas tablitas. Como les vuelvo a repetir, estas tablas se crean en la base de datos. Yo le di clic derecho, Query Tools. Quiero ser bien pesado en eso porque para que ustedes verifiquen dónde están haciendo sus tablas. En prueba, ahí en esa base de datos. También acá ustedes pueden dar clic derecho, crear tabla. Pero no les recomiendo al principio hacerlo todo de manera visual. No, porque lo importante es que nosotros nos vayamos acostumbrando a este código que es SQL. Otra cosa, estos códigos que ustedes ven acá pueden variar pero muy pequeñitamente entre estos diferentes gestores de base de datos. Puede variar entre Oracle, MySQL, Postgres, etc. Pero está básicamente estandarizado. Casi todo lo que nosotros hagamos está estandarizado. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ir escribiendo. ¿Qué quiere hacer el profe? Quiere hacer esto mismo. Lo que hago de manera aquí visual, crear una tabla, lo voy a hacer a través de una query. A ver, ¿por qué te quedaste pegado? Ahora sí. ¿Cómo escribimos aquí? Básicamente es utilizar create, table. Miren que es bien descriptivo. El nombre de la tabla, usuarios y los campos que tendrá esa tablita. Acá adentro ustedes pueden hacer todos los enter que quieran. Porque lo que nos dice explícitamente que terminó en sentencia es el punto y coma. Que no se les olvide el punto y coma acá porque si no, no les va a resultar nada de nada. Mucha paciencia. Cometemos muchos errores al principio pero es sola cosa de práctica y fijarse tal cual como estamos escribiendo el código. Esta tablita, que nuevamente les vuelvo a mostrar el gráfico, tiene que tener un nombre, una edad, una descripción, etc. Pero profe, ¿eso no son datos? ¿Qué tipo de datos puede almacenar efectivamente mi base de datos? ¡Qué buena pregunta! Está súper atento. Mira, acá yo también les dejé los tipos de datos que soporta Postgres. Y ustedes tienen una variedad. Déjenme borrar esta publicidad de acá. Perdón. Tienen muchos datos que pueden explorar. Les recomiendo que por favor le echen un vistazo por lo menos rápido a los tipos de datos que nosotros podemos almacenar. Es lo mismo cuando lo almacenamos en una variable. ¿Se recuerdan que hacíamos una constante? Que podía ser booleana, que podía ser numérica, que podía ser de tipo fecha, que podía ser un string. Bueno, es lo mismo. Solo que acá tenemos muchos más. Los que siempre ocupamos son el int, que son los enteros. Pero ahí ustedes tienen los rangos de los enteros. También vamos a ocupar los varchar, que significa que son de tipo textos. ¿Y dónde están los varchar aquí? Acá. Lo que son los character o varchar. Estos son los más usuales. Porque cuando nosotros guardamos un tipo carácter, le vamos a decir la longitud que va a tener ese carácter. Pero esto va a ser variable con el varchar. Puede ser variable. O sea, que si le decimos que la longitud va a ser de 255, no quiere decir que va a almacenar esos 255, sino que la cantidad de texto correspondiente. Por favor, bienvenido, adelante. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Esa es la diferencia con el chart. Por eso dice longitud fija. Y aquí dice longitud variable. Obviamente aquí ustedes tienen mucho material de estudio que necesitan explorar. Y el text no tiene límite, pero es también variable. Por lo tanto, si no almacenamos mucha información, ahí también va a estar chiquitita, chiquitita la información. Y tienen mucho más los de tipo fecha, pero obviamente los tenemos que ir viendo con un ejemplo. ¿Qué queremos guardar? Miren, aquí entre paréntesis. Fíjense bien, por favor, cómo está escrito esto. A ver, ¿lo puedo agrandar? No, no lo puedo agrandar. Perdonen. Pero, create table. Esto es lo único que ustedes podrían escribir en minúsculas o mayúsculas. Entonces, el usuario, que es la tabla que vamos a crear, y entre medio de estos paréntesis, vamos a decir que va a tener efectivamente un nombre que va a ser de tipo varchar. Si le quieren colocar una longitud, nosotros lo colocamos entre paréntesis. Por ejemplo, 50. 50 caracteres va a soportar este varchar. No 51. Ahora, si hay un nombre que sea más corto, que ocupe 4 caracteres, por ejemplo, no es que va a almacenar los 50. No, el varchar es dinámico, por lo tanto, corta esa cadenita. Esa es la gracia de varchar y lo que yo les decía, la diferencia con el chart. Con esta cosa acá, longitud fija. Chart. El mismo texto también es variable. Esto también se puede escribir en mayúsculo para que ustedes lo vean mejor. Varchar. Así van siguiendo la nomenclatura recomendada. O una coma y seleccionamos el siguiente campito. Por ejemplo, la edad va a ser de tipo entero. Que no se les olvide la coma para separar estos campos, porque si no, les va a tirar error. De todas formas, si les tiro un error, no se preocupen porque no se destruye su base de datos. No, nos va a salir una advertencia acá abajito, guiándonos, diciéndonos, oye, parece que te equivocaste. Arreglemos algo de aquí. Todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Nombre, edad. Podemos tener una descripción de este usuario. Este también podría ser, miren, de tipo texto. Y yo les dije que también íbamos a necesitar una primarkey. O sea, un identificador de cada uno de nuestros usuarios. Le pueden colocar como quieran. ID o usuario, le voy a colocar yo. Y para que esta ID sea incremental, o sea, que yo no lo tenga que estar escribiendo manualmente. Podemos utilizar un tipo de dato especial aquí de Postgres que es serial. De todas formas, en MySQL existe también y en las otras bases de datos. Solamente que aquí en Postgres se llama serial. Esto por defecto, cada vez que nosotros registremos un nuevo usuario, se le va a asignar un número autoincremental. Así no se van a ir repitiendo. Pero, profe, ¿qué pasa si un usuario no agrega el nombre? Bueno, nosotros podemos tener aquí pequeñas validaciones de las tablas. Podemos decirle que not null, o sea que siempre tenemos que enviar un nombre para que se almacene en nuestra base de datos. No se puede almacenar como not null. Y más de uno me va a decir, pero profe, también el serial jamás deberían dejarlo en blanco. Exactamente, debería ser not null, pero eso lo hace por defecto. ¿Qué estoy trabajando yo? Postgres. Lo hace por defecto Postgres, así que no es necesario escribirlo. Con esto, lo último que me faltaría es indicarle cuál va a ser mi llave primaria. Que en este caso es el primary key. Y yo le voy a indicar acá, entre paréntesis, ¿cierto? Perdón, ¿qué pasó ahí? Que la llave primaria es ID y el campo que ustedes colocaron. Déjame escribirlo. Usuario. Ahí sí pude escribirlo por fin. Miren, ¿qué pasa si no coloco esa coma? Le doy a play. Con eso ejecutan esta sentencia. Me va a tirar un error. Y me dice que el primary key está malo. Pero ojo, que eso lo hice de forma intencional. No quiere decir que esto lo escribí mal. Sino que cuando ustedes tengan este error y digan, oye, pero si yo escribí bien primary key, puede ser que les haya faltado una comita. Entonces, si yo coloco esa coma, efectivamente ahora debería salirme toda esta sentencia. Otra de las gracias de trabajar con pgadmin y escribir el código acá, es que también nos pinta entre pseudos colores. Podemos hacer estas tabulaciones que se formatea un poquito más el código y es más leíble. Más que en la terminal, pero esto mismo ustedes lo pueden llevar a la terminal y se va a ejecutar tal cual. Por eso yo les decía, dos alternativas, elijan la que más les acomoda. Por ahora, al principio, y perdónenme que soy pesado, no utilicen esta técnica de crear las tablas aquí manualmente sin escribir este código SQL. Porque el código SQL les va a servir para cualquier manager system. ¿Ok? Entonces, sigamos utilizando lo que es este SQL. Si ahora yo le doy play, miren que me salió que efectivamente se creó esta tabla, pero para visualizarla tenemos otra sentencia en el SQL, que es select, selecciono todo con el asterisco, from y el nombre de su tablita, usuarios. Nuevamente el punto y coma. Ahora, si yo ejecuto esto, me va a leer toda esta sentencia, por lo tanto, como ya creé mi tabla, también me va a tener error. Así que solo selecciona el select asterisco, from y le doy a play. Con eso se va a ejecutar solo esta línea. Adelante, bienvenido a YouTube. Pero si yo le coloco play, miren que me dice que ya existe la tabla usuario. Así que seleccionen la sentencia y le dan a play. También, trucazo, para que les quede ahí todo el registro de las cosas que están haciendo. Pero, profe, si existe aquí Query History, también tienen un registro acá que pueden ir viendo todas las cositas que han escrito. Las pueden copiar y las pueden llevar efectivamente a un archivo SQL, .SQL, y les queda hermoso ahí todos sus códigos de respaldo. Siempre es bueno mantener esos respaldos para que se los vayan memorizando. Consejo, escriban por favor todo esto. Puede ser dificultoso, pero tener atención. Pueden escribirlo con mayúsculas y minúsculas, da lo mismo. Pero lo importante es que escriban correctamente cada uno de estos textos. No se olviden de las comas y seleccionen la sentencia que quieren ejecutar. En este caso, select me está seleccionando todos los campitos de mi tablita usuario. Y miren que acá abajo me aparece la tabla. Esa es la tabla, estas son las columnas, lo que va a ser las propiedades de cada uno de nuestros usuarios. Cada usuario va a tener un nombre, va a tener una edad, una descripción y un ID aleatorio. Ya vamos a ver cómo agregar nuevos usuarios. Y cada usuario que se vaya agregando se agrega a una fila. Por eso tenemos filas y columnas. Funciona similar a un Excel que nosotros tenemos columnas y filas. ¿Se entiende hasta acá más o menos cómo trabajar con pgadmin pero utilizando sentencias SQL? Espero que sí. De todas formas, aquí en tablas, si ustedes abren, les va a aparecer usuario. Si no les aparece, coloquen aquí en tablas refresh. A veces también hay que hacer un refresh en la base de datos. Ahí en prueba, refresh. Para que vaya reflejando los cambios. En usuarios pueden hacer clic derecho propiedades y también acá pueden editar por si se equivocaron. De todas formas, vamos a ver más sentencias. Y en columnas, miren que tenemos el nombre, la edad, descripción y ID del usuario. También nos aparece el not null. Nos aparece el lang. Y también fíjense que como le pusimos serial, va a ser de tipo entero. Y también va a ser not null y primary key. Todo esto de manera visual, pero lo hicimos a través de una sentencia que para mí es mucho más bonita y hermosa. Profe, ¿puedo hacer otra tabla? Pero claramente que sí. Recuerden, hicimos nuestra tabla de usuarios que ya tiene esa clave primaria. Si no entienden lo de las claves primarias y foráneas, tranquilos, que lo vamos a ver en un video especial. Creemos ahora nuestra segunda tabla que se llama tareas. Nuevamente, si ustedes quieren, pueden escribir acá mismo. Pero podemos abrir una nueva pestaña acá. Déjenme achicar un poquito esta cosa. Ustedes, en la base de datos que estamos creando las tablas, le dan aquí a Query Tools. Abrimos. Entonces, así tenemos respaldado ese código y tenemos respaldado el de acá. También lo pueden guardar, por si acaso. ¿Cómo era? A ver, por favor, intenta pausar el video. Intenta crear esa nueva tabla para que se vayan memorizando más o menos los códigos. Por favor, memorícenselo. A ver, ¿cómo era? Exacto. Create, table, tareas. Abrimos paréntesis. Un trucazo. Cierran al tiro este punto y coma porque se les puede olvidar. Acá adentro, ¿qué tenemos que ejecutar? Los campitos de cada una de nuestras columnas. Vamos a empezar por la llave primaria. ID tareas. Esta es la llave primaria de esta tabla en cuestión. También, si se fijan, nosotros al final le dijimos que el primary key iba a ser efectivamente esta ID usuario. Otro, otro caso es, este va a ser de tipo serial. Serial. Y acá ustedes le pueden decir que va a ser una primary key. Estos son pequeños atajos que se pueden ahorrar ahí al escribir. Le estoy diciendo que me va a crear ese campo que va a ser autoincremental. Va a ser not null, recuerden que el serial guarda como not null y mi primary key. El segundo campo, ¿cuál es el título de esta tarea? Le voy a poner varchar de unos 50 y este va a ser not null. Que siempre lo tengas que escribir, por favor, el usuario. Vamos a tener una fecha para explorar otros tipos de campos. Este va a ser de tipo date y miren que le puedo poner por default que me traiga la fecha actual. En este caso se escribe concurrent date. Todo esto ustedes lo pueden googlear para que tengan mayor información. ¿Qué estoy haciendo? Un campo de tipo fecha que por defecto, aquí default, perdónenme, miren que para eso también existe el editor, que por defecto me va a traer la fecha actual en que se está guardando ese campo como tarea. Fíjense qué es este date, cómo va a formatear la fecha. Sigamos. ¿Se recuerdan que siempre teníamos un estado para saber si nuestra tarea se había completado o no? Y eso, ¿con qué lo guardamos? ¿Con qué tipo de datos? Pensemos un minuto. No, un minuto mucho. Exacto, boolean. Y por default yo le voy a decir que va a estar en falso. ¿Qué más? Yo les dije que esto iba a necesitar una foreign key. ¿Qué es la foreign key? Es la relación que nosotros vamos a tener con la otra tablita. La relación es este ID usuario. Por lo tanto, siempre a recordar cómo se llamaba la primary key de este usuario. Entonces, acá ustedes se pueden inventar el nombre que quieran. Casi siempre le ponen igual ID usuario, que va a ser de tipo entero. Y abajito ponemos foreign key, el campo que ustedes se inventaron, ID usuario y de dónde viene ese dato. Referencias, ¿cierto? El nombre de la tabla, cómo se llamaba nuestra tabla, se llamaba usuarios. Entonces, usuarios y el campo en cuestión, que es ID usuario. De hecho, lo pueden copiar y llevar acá al ladito. Ojo, este foreign key ID usuario hace relación al nombre de su columna. Y aquí, ¿por qué le puse un punto? Es una coma. Ese campo, ustedes lo relacionan y le dicen, mira, este campo que yo me inventé, que coincide con el otro, pero no es necesariamente coincidente. Ese campo, yo quiero que sea una foreign key. Como ese campo va a ser una foreign key, el foreign key hace una referencia. Le digo, ¿de dónde viene mi tabla? Viene de usuarios, ID usuario. Este sí tiene que coincidir con el que está en la otra tablita. Este le pueden poner Juanito Pérez, como quieran. Solo que acá, ustedes necesitan guardar el ID correspondiente a un usuario. ¿Se entiende más o menos? Esta tabla fue un poco más difícil. Y para que en las pinta de inmediato, colocamos select asterisco from y nuestra tabla tareas. Punto y coma, que no se los olvida. A mí siempre se me olvida. Por culpa de JavaScript, le doy clic y miren que aquí tengo ID tareas, título, fecha, estado, ID usuario. Los quiero felicitar porque han creado sus primeras tablas. Pero, profe, ¿cómo yo puedo agregar nuevos datitos? Ojo que pueden eliminar esto, no hay ningún problema. Solo lo dejo ahí para que ustedes lo vayan recordando. Ah, pero antes, otra cosilla. Si, por ejemplo, se les olvidó un campo o quieren eliminar, también existe códigos SQL que es altertable y ustedes indican el nombre de la tabla. En este caso, tareas. Yo le voy a decir que agregue un nuevo campo que se va a llamar descripción. Ojo que también tenemos que indicarle el tipo de dato que podría ser de tipo text. Punto y coma, que no se les olvide. Altertable está alterando la tabla que en este caso es tarea y le vamos a agregar acá otra propiedad. Que en este caso va a ser descripción que va a ser de tipo texto. Como ejecuto solo esta línea y esta de acá para que nuevamente me la muestre acá abajito. La seleccionan y le dan a play. Miren que ahí apareció descripción. O sea que también podemos modificar las tablitas por si se les olvidó agregar algún campo. Y se podrá eliminar, pero claramente que sí. Solamente en vez de ADD, ustedes colocan drop. Si yo ahora le doy a play, perdónenme, seleccionan. Le doy a play. Ah, obvio, no necesita el tipo de campo. Solamente le decimos la descripción. Le damos a play, ahora sí. Y efectivamente desapareció. Entonces para agregarla, nosotros colocamos ADD, descripción, el nombre de la tarea. Y en este caso de tipo texto. Seleccionamos y play. Miren que todo esto es para que ustedes practiquen, practiquen y escriban el código. Pausen este video y vayan escribiendo a ver si les resulta. Si se comieron un punto y coma, si se comieron una coma por aquí, a revisar el código. Nada más tener paciencia, no desesperarse puede ser complicado al principio, pero tranquilidad. En el caso que nosotros quisiéramos cambiarle el tipo de dato, por ejemplo, de texto a Varchar, también se puede hacer. Utilizando el alterTable, tareas, alterColumn, que columna la descripción, con setData, tipe, y aquí viene el tipo de dato que ustedes le quieren cambiar. Por ejemplo, Varchar255. Igual va a ser una descripción más o menos larga, así que puede que necesite unos 255 caracteres. Le damos a Play y miren que también me cambió el tipo de dato. Ojo, aquí hay que tener cuidado, porque yo cambié el tipo de dato texto a uno de tipo Varchar. O sea, los dos eran de tipo String. Pueden tener problemas si es que de un tipo String quisieran pasarlo a un tipo numérico. Casi siempre de tipo numérico a tipo texto no hay problema en cuestión, pero sí de tipo texto a tipo numérico les puede traer consecuencias a futuro. Así que mucho cuidado con este tema de estar cambiando los tipos de datos. Se recuerdan que en JavaScript cuando nosotros declarábamos una variable le empujábamos cualquier tipo de dato y no lloraba, ni nos pescaba. Bueno, aquí es diferente, aquí es más estricto. Por lo tanto, cuidadito, si por ejemplo uno de tipo texto no se pudiera transformar a tipo numérico, les va a tirar error. ¿Qué más? ¿Qué pasa si a título le quisiéramos cambiar efectivamente el nombre de su columna? También se puede hacer, esto también se hace con Altered Double. Solo que ponemos Rename Column Título, que es el que vamos a cambiar, su cabecera. Por ejemplo, ahora va a decir cabecera. Le doy a Play y miren que ahí cambió también a tipo cabecera. Con estas operaciones ustedes han modificado las columnas que tenían ya creadas. También, por si acaso, un trucazo, si ustedes le dan clic derecho Propiedades, miren que aquí en Columns también podrían haberle cambiado el nombre, el tipo de dato, agregar incluso una propiedad, etc. O eliminarla, también se puede hacer. Todo eso de manera visual a través de pgAdmin. Pero cuidadito, por favor, váyanse aprendiendo estos códigos porque son universales. Cada vez que trabajen con SQL, siempre van a utilizar este tipo de caracteres, este tipo de lenguaje. Por eso es un lenguaje de consultas. Así que mejor les aconsejo que si están empezando, escribir esto ya sea aquí en el Query Editor o bien en su terminal. Ahora vamos a pasar al tema del CRUD. ¿Qué es este tema del CRUD? Vamos a poder agregar información, vamos a poder leerla. De hecho, ya la estábamos leyendo con este SELECT asterisco FROM. Vamos a poder actualizarla y también eliminarla. Con el tema de eliminación, también cuidado ahí. Vamos a ver, nos vamos a ir primero. Esto se me borró porque se me pausó el video y no sé por qué todo explotó. Pero acá le vamos a colocar un SELECT asterisco FROM de nuestra tablita usuarios. Escribamos nuestro primer INSERT INTO. Primero la tabla. SQL nos sabe a qué tabla nos estamos refiriendo, en este caso a usuario. Podemos escribirla bien, eso sí, porque si no nos puede tirar algún error. Entre estos primeros paréntesis, ustedes le tienen que indicar los campos que nosotros necesitamos. El nombre era obligatorio, por lo tanto el primer campo que voy a escribir va a ser el nombre. La edad también la podríamos agregar y la descripción. Pero ojo que no voy a agregar el ID USUARIO. ¿Por qué? Porque era autoincremental. Nosotros le pusimos que era de tipo serial, así que lo puedo omitir. Una vez que sé qué campo voy a afectar, ahora utilizo el VALUES. Y también abro llavecitas, perdón, estos paréntesis y punto y coma. Y en su interior voy, en el orden que establecí, nombre, edad y descripción, agregando los valores. Como son de tipo string, utilizo comillas simples. Aquí no utilicen comillas dobles, por favor. En los otros videos vamos a ver unos ejemplos cuando necesitamos utilizar comillas dobles. Aquí en comillas simples colocamos el nombre que va a ser, por ejemplo, Alex. Alex va a tener, no sé, unos 50 años. Y además una descripción que puede decir, le gusta la música. Qué bonito que no se les olvide el punto y coma. Este SELECT asterisco FROM lo voy a llevar abajito para que me pueda efectivamente mostrar la información que estoy agregando. Le doy a play y ahí me dice Alex, 50, le gusta la música. Y miren que me apareció un ID. Ojo que a ustedes debería aparecerle el ID número 1. A mí me aparece el ID número 3 porque por X motivo se me quedó pegado el video y tuve que regrabar esta parte. Así que tuve que eliminar las filas que había agregado y empezar de nuevo esta grabación. Pero no se preocupen, por eso es autoincremental. Ahí ustedes deberían ver un 1, pero si ven un 3 o un 4 da exactamente igual porque se va agregando de forma automática. Prueben ustedes, por favor, pausen el video y agreguen otra información. ¿Pudieron hacerlo? Muy bien, entonces David en este caso va a tener, no sé, unos 30 años y le va a gustar la programación. Qué bonito. Entonces si ejecuto nuevamente esta sentencia, miren que ahora ya tenemos dos filas agregadas. Todo esto utilizando SQL, por favor, intenten hacerlo, escríbanlo porque así se les va a ir quedando grabado en su cabezota. Una vez que tenemos dos usuarios, también podríamos agregar información acá. ¿Cómo no? Voy a dejarlo aquí entre medio. ¿Cómo era? Insert into la tabla, que en este caso es tareas. Y vamos viendo los campos. Primero, el ID tarea es serial, no lo necesito. El título sí, porque es not null, por lo tanto título. El primero que voy a elegir. Fecha, en este caso también tiene un valor por defecto. Estado, miren que va a ser booleano y también tiene algo por defecto. No lo necesito agregar. Y el ID usuario sí o sí. Una vez que ya establecemos lo que vamos a agregar, colocamos los valores. Y estos valores aquí, que no se me olvide el punto y coma, ustedes los van agregando. El primero es de tipo string, por lo tanto su primera tarea. Por ejemplo, para el usuario número 3, en este caso el que tiene el 3, ustedes deberían tener el 1. ¿Cierto? Primero agreguemos ese. Siempre es importante utilizar ese ID. Y, ojo, como nosotros configuramos una foreign key aquí, tiene que coincidir con las primary key que ustedes tienen en esta tabla. El 3, que es Alex, que le gusta la música, él agregó una nueva tarea que va a ser comprar una guitarra. Guitarra. Maravilloso. Si nosotros le damos a play, ¿cierto? Solo a esta parte, le doy a play. ¿Qué pasó acá? Título. ¡Ja! Muy bien. Aparece el error porque si nosotros vemos efectivamente nuestras columnas, la renombramos a cabecera. Ojo ahí. Bueno, eso fue básicamente educativo. Entonces, cabecera. Mucha atención a tomar ahí en cuenta que los valores coincidan porque si no, les va a estropear todo su código. Le damos a play y ahora sí dice comprar una guitarra. Nos sale la fecha. Miren qué bonito. Nos dice el false porque estaba por defecto y la descripción la dejamos en null. O sea, no la agregué. Perdón, es que también lo habíamos agregado posteriormente. Pero esto lo vamos a ver con el update. Agreguemos otro campo. Por ejemplo, este mismo usuario. Hago referencia al usuario número 3. Va a decir acá afinar guitarra. Entonces, una vez que se la compró, tiene que afinarla. Obviamente. Le damos a guardar y miren que ahí está. Ojo que también acá tiene sus propios ID. Pero lo que nos interesa más adelante para hacer consulta va a ser este foreign key que se repite. Porque hacemos referencia al usuario número 3 que es efectivamente Alex que le gusta la música. Si quieren agregar uno con el cuarto, por ejemplo David, efectivamente cambian el ID que corresponde. Y acá le vamos a poner aprender React. Porque a él le gusta la programación. Entonces, nuevamente le damos a play. Y miren que ahora aprender React está en falso, ¿cierto? La fecha y el usuario es el 4. Entonces, ustedes hacen la relación. El 4. Van a la tablita y dicen, ah, el 4 corresponde a David que le gusta la programación. Eso mismo, después nosotros lo vamos a hacer. Ese mismo viaje que yo les mostré. Lo vamos a ver cuando empecemos a hacer los select y seleccionemos todos los campitos. Por ahora, lo más importante de este video es que ustedes entiendan cómo trabajar con SQL, cómo familiarizarse con pgadmin y escribir el código. Que es lo más difícil al principio acostumbrarnos a un nuevo lenguaje. En este caso, SQL. Sigamos. Ya sabemos cómo agregar. Ya sabemos cómo leer. Ahora, ¿cómo actualizamos? Imaginémonos que necesitamos agregar la descripción, ¿cierto? Y comprar una guitarra ahora se va a comprar una flauta. Entonces, ustedes seleccionan el ID que quieren modificar. En este caso, el ID de la tarea es el 4. Voy a borrar estas cositas para tener más espacio. Y utilizamos efectivamente el update. Perdón, si lo escribo bien. Update. ¿De qué tabla? La tabla tareas. Lo pueden hacer en la otra tabla. Ningún problema. ¿Qué le vamos a decir? Que el set cabecera va a ser igual ahora a comprar una flauta. Ya ahora va a comprar una flauta. Se equivocó. No era una guitarra. También podemos colocar una goma y agregar la descripción que se nos olvidó. Se me olvidó. Vamos a poner ahí algo que escribí súper feo, pero no importa. Lo importante es acá que estoy cambiando de la tabla tareas, la cabecera y la descripción. Pero, ¿de qué fila? ¿De qué fila me estás hablando? Por eso existe aquí el famoso where. Ahí está. A ver. A ver si lo puedo escribir. Where. Con esto le digo que ID tareas va a ser igual a la fila que tenga, por ejemplo, el ID número 4. Punto y coma que no se les olvide. Seleccionamos todo. Le damos a play. Y miren que ahí dice se me olvidó. Y dice comprar una flauta. ¿Qué ID fue afectado? El que nosotros tenemos como ID tareas número 4. Así ustedes pueden actualizar una fila en particular. Si solo quisieran actualizar un campo, también lo pueden hacer. Puedo dejar solamente uno y acá diga comprar una flauta. Vamos a poner dos. Para que vean el cambio básicamente. Le doy a play y miren que ahí dice el dos en cuestión. Así ustedes pueden modificar. ¿Qué es necesario? El where. ¿Por qué? Porque aquí le digo explícitamente cámbiame esa fila. O sea, cámbiame la cabecera con el texto que yo necesito. Ahora, el más difícil y el que por favor se tienen que memorizar. Que jamás de los jamases lo hagan así a la ligera. Es el delete. ¿Ya? Delete. Este delete ustedes van a seleccionar la tabla que en este caso es tareas, pero siempre antes de presionar este play o poner punto y coma, coloquen sí o sí el where. ¿Por qué? Porque si solo ejecutan esta sentencia se les va a borrar toda su fila. ¿Qué? Sí. Toda su fila si ustedes no le indican qué campo quieren eliminar. En este caso, where. Cuando el id tarea, ¿cierto? Sea igual a cuál. ¿Cuál queremos eliminar? Eliminemos el 4 de nuevo. Id tarea. Va a ser... Le puse tarea. Tareas. Bueno, ahí me equivoqué. Deberían renombrarlo a singular. Pero da lo mismo, da lo mismo. Acá le pongo un 4. El id que quiero eliminar de esta fila, por favor, que no se les olvide nunca el where, porque si no van a eliminar toda la fila en cuestión. Seleccionamos esto, le damos a play y ahí eliminamos un campo en específico. También, ojo, cuidadito, que si ustedes tratan de eliminar aquí un usuario que tiene una relación en otra tabla, fíjense que aquí estamos utilizando el usuario 3 y el usuario 4, los mismos que tenemos creado acá, no podemos eliminarlos porque dependen de otra tabla, que en este caso es nuestra tabla tareas. Si ustedes intentan hacer esto mismo, delete, ¿cierto? Acá vamos a eliminar, en este caso, id usuario, el id número 4, ¿cierto? Lo quiero eliminar. Ahora, miren que si le pongo play, acabo de eliminar el de la otra tabla. Si le doy a play, eliminé el de la otra tabla. Entonces, el id 3, perdónenme. ¿Todo por qué? Porque lo hice a la ligera, lo que yo les dije acá. Primero, usuarios, y vamos a eliminar el 3. El 3 es el que tiene relación, ¿ok? Con la otra tabla. Entonces, si intento eliminarlo, le doy a play. Miren que me dice que no puede hacerlo porque es una clave foránea que está siendo utilizada en este momento. Eso también lo vamos a ver en los siguientes videos tutoriales. Hoy creo que se queden con el CRUD, que fue leer, actualizar, agregar y eliminar efectivamente columnas, perdón, filas que nosotros estamos agregando a nuestras tablas. Para finalizar, yo les había mostrado un esquema. Y ese esquema, ustedes hacen clic derecho en su base de datos y se llama Generar ERD. Le dan un clic, se demora un par de segundos y miren que aquí está la misma cosa que yo les mostré al principio de este video. Por eso les dije que esa flechita no la puede modificar. Ahí están los datos y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Este pgadmin nos permite ver de todo de manera visual. Pero, por favor, muy pesado el profe, pero se lo he repetido 10 veces. Escriban estas sentencias en SQL. Aunque ustedes puedan dar clic derecho, crear una nueva tabla, puedan agregar estas filas, pueden actualizarse. Lo más importante es aprenderse este lenguaje de SQL porque les va a servir para toda la vida. Así que a escribirlo. Solo pueden aprender si ustedes escriben. No con solo ver, tienen que escribir el código. Eso es. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias si llegaste a esta parte del video. Solo darte las gracias por visualizar. Y si quieres puedes regalarme un me gusta. Puedes dejar un hermoso comentario diciéndome efectivamente qué es lo que quieres aprender. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós. 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 Adiós.